¿Qué tal, señoritas? ¿Cómo están? Los saluda suyos, Scorpion Dorado Legend, y me encuentro aquí en camino, en el pinche volante, hacia mi nuevo pinche hogar, renté una pinche mansión aquí de su puta madre, hiper cabrona, entonces, este, pues vamos a repartir la renta, gracias por acompañarme en este reality que comienza hoy, un reality producido por mí, pero que seguramente un día me van a comprar alguien, esto es, se busca Rumi, con el Scorpion Dorado Legend, jajaja. No man, tú eres, ¿qué pasó Mario? Hola, ¿cómo estás Scorpion? No sabía que tú lo haces del teléfono, sí, sí, yo, yo soy el que ando aquí buscando, sí, chido, sí, vamos a hacer rumines, pues, pues a ver si me convence, vente, pásale por favor, gracias, gracias, gracias. Ah, este, déjeme, le presento bien la gas y todo. Gracias, gracias. Por favor, adelante, pásale equipo de producción, eh, perdón, espero no te importe, eh, estamos haciendo un reality. Ah, este, pero no es invasivo. ¿Y yo, y yo por qué? No es invasivo casi. ¿Puedes quitar tu cámara de mi ojo? No, que, eh, no te pasa nada. Ah, sí, ahorita vas, vas a ver cómo está, chico, bueno, aquí. Ya, aquí es, aquí es, ya, ya llegamos. Por favor, pásale, este, gracias. Eh, estamos listos y todo. ¿Qué? Bienvenido. ¿A dónde? ¿Qué es? No tiene. A mi mansión. Esto está en ruinas. Pero es, pero, ¿qué decía el anuncio? Minimalista, loft, para gente no soberbia. Pero, ¿y los muebles, la sala, el comedor, o dónde, cómo? Pues aquí, güey, acuérdate, cabrón, cuando pinche, estabas haciendo doblajitos pendejos, cuando no ganabas ni un pinche cinco, o sea, ayer. Pero eso, no, eso pasa mucho tiempo, no, no. Vamos a pagar en el piso donde se pueda. Pero está lleno de latas y de cosas ahí de pintura y de construcción. ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo están pintando. ¿Qué significa combo? ¿Qué es eso? Sí, bueno, Goku se ha enfrentado a rivales fuertísimos, pero... Nunca se enfrentó a vivir con uno que pareciera microbusero. Perdón, está grabando. Ah, mira, déjame, te enseño, ve. A ver. ¿Quise prepararte este detalle? ¿Esto es minimalista? Esto no es minimalista. Esto es una pared a Lego. No, ¿por qué a Lego? Es el Scorpionverse. Lo hice para ti, no lo hice por mí, lo hice para ti, para recibirte con algo de mí, algo personal hacia ti. ¿Lo hiciste por mí? Exactamente. ¿Y yo dónde estoy? ¿O sea, la amistad o algo? ¿Estás acá atrás, güey? No, güey. ¿Por qué a la fregada, no? ¿Qué, güey? ¿Por qué no pusieron a Mario? Esto es de veras... Está discreto, no hay tanto problema. Déjame, te enseño. Mira. Te enseñaré a la cocina, pero está clausurada. ¿Y entonces cómo voy a tragar? Pues, venimos de algún lugar y ya. Pero no puedo estar pidiendo todo el tiempo, o sea, se trata de ahorrar. Pues, no, para eso, ¿vas a invertirlo o no? ¿Te acuerdas? Ya es un departamento de los solteros, Mario. Por eso hay que invertir en otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué hay? No importa. Bueno, te enseño. Mira, por acá. No falta que me digas que tengo que calentar todo en una hornillita. Mira. ¿Qué es esto? Aquí, aquí puedes hacer manualidades. Ah, es por esto de lo de Lego, ¿no? Que de serio es lo de... Ah, ok. Y entonces, este... Sí, claro. Si quieres con... ¿Quieres un comedor? ¿Quieres un comedor? Constrúyelo. Muebles los construyo. Exacto. ¡Guau! ¡Qué oportunidad! ¿Eh? ¿Y me vas a cobrar por esto? Eh, pues, sí. Parejo. Mitad y mitad. Nada más. Te enseño por acá. Es que no, es que así no funciona. Es que se supone que tiene que estar amueblado. O sea, uno tiene que dormir... ¿Ah, quieres muebles? Uno tiene que dormir en una cama. O sea... Si quieres muebles, mira. No manches, no tiene nada esto. ¿Qué? Te vas a electrocutar ahí aparte. ¿Qué tiene? Así es. Es conceptual. ¿Quieres muebles? Aquí tienes. Yo le llamo esta la piedra de los sacrificios. Es un jacuzzi. Por eso... Eh... Pero, o sea... Aquí, aquí se come, aquí se duerme, aquí se... Mira, hay para dos lugares. No, sí quepo, sí, sí quepo. Mira. Pero... Pero es que... ¿Esa es la cama? Sí. Pero está un poco dura. ¿Cuál dura? Ahí está. Chihue, ¿cuánto mides, cabrón? Yo debería de quejarme, la hice a tu medida. Calacho. Y ya cualquier cosa... ¿Qué, quieto? Tú de tu lado, ¿qué? Mira, tecnología de punta. Sí, no vuelve. ¡Ay, güey! Ahora sí. Está bien. No pasó nada. Nada más lo detecta conmigo. ¿Ves? ¿Cómo ves? Es así como vive un dios. No, pues... Parece que los dioses viven en cualquier departamento del abondojito. ¿Qué, cabrón? No, no... Cuidado, estamos entrando a la cocina. Ponte atento. Tal vez no quieras usar el refrigerador. ¿Por qué? Porque es freezer. No, mami. La hago en la comedia. No pinches, mami. Pinche viejito mamón, cabrón. O sea, tú me lo que le doy chance que venga y se quede aquí con un dios, güey, en lo que consigue chamba de cerillito o alguna pinche mamada. Con todo eso, ¿se pone mamila con los pinches chistes? Pinche exigente. Bueno, la verdad sí me dio un poquito de risa. ¡Cinche malagradecido! ¿Dónde guardo el jamón? ¿Dónde lo guardo? ¿A dónde vas? Se come en el momento. ¿Qué? ¿Y aquí qué es? Este es el cuarto. ¿Este es tu cuarto? Un día voy a ver una cama, pero ahorita hay una cama. ¿Qué sleeping? Yo a los cuartos les digo la habitación del tiempo. ¿Por qué piensas que llevas horas, pero solo han pasado cinco minutos? Traigo la comedia. Sí, sí, era chiste, pero no me reí porque estaba malo. Luego se malacostumbran. ¿Tú qué opinas de la cuarta transformación? Pues, bueno, yo sé que a mucha gente no le gustó. Pero hay mucha gente que sí hubiera querido que fuera real. Pero bueno, ya vamos a ver qué sucede. Sí, ya sé, pues, hay algunos que lo consideran que fue un error. Otros dicen, este, prefiero que no hubiera pasado jamás. Solamente será cuestión de tiempo y ya veremos después qué pasa, ¿no? Sí. A ver, ¿sí se entendió que estamos hablando de la cuarta transformación del Super Saiyajin en Dragon Ball GT, no? ¿Qué? ¿Estábamos hablando de Dragon Ball GT? No manches, nos van a tundir en los comentarios. Venga, venga. Les voy a narrar como los años maravillosos. Recuerdo que me gustaba sentarme a revisar el celular y no hacía nada por mi vida. Era como si lo que había en el teléfono me hiciera olvidar todos los problemas de mi casa. Cómo me gustaba rascarme el ombligo para encontrarme pelusas y poder olerlas. Extraño aquellas épocas en las que era feliz y no lo sabía. Antes de que me cerrara mi canal. ¿Qué me estás grabando, pendejo? Pichu, privacidad. Y así es como se prepara el bicho chicharrón en salsa verde con salsa de verdolagas y un toque de anís. Gracias por vernos, señora bonita. Digo, no, no señora. Señoras y señores, porque todos por igual podemos cocinar. Así que, amigos y amigas en general, gracias por vernos. Soy su chef de confianza, el escorpión dorado. Nos vemos la próxima. Peluche en el estuche. Ja, ja. Yo no conocía esa faceta del escorpión dorado. O sea, ¿cocinando sin decir groserías? ¿Qué sigue? ¿Wherever haciendo reseñas de libros que sí leyó? ¿Qué estás haciendo? Mi blog de cocina. ¿Blog de qué? Pues en mi canal de YouTube ahora hablo de cocina. Pero ese no es tu estilo. Tu estilo es de ofender y de decir groserías. A ver, a ver, caras de mi miembro. Les voy a enseñar cómo se prepara mi carne. Y aquí les voy a enseñar de la verdolaga. Y van a aprender. Y si no aprenden, aquí les voy a dar hasta para llevar. Y si no, pues pidan prestado. Y no sé qué. A ver, no, no, no. Peluche en el estuche. Y cinchen al sumar. No, no. Te confundes. YouTube ha cambiado. Desde los incidentes del verano. Todo se fue a otra transformación. Todo se fue a otro lugar. Ahora, ahora se trata de hablarles con respeto. Ahora ya no nos pueden describir a la gente pendeja como pendejos. Ahora les digo, o sea, les digo otra palabra que significa lo mismo, pero no se dice igual. Ahora les digo criaturitas. No entiendo. A ver, te explico bien, criaturita. ¡Tú, tócate, güey! No, no te enojes, no te encabrones. A lo mejor alguien me va a grabar uno de mis exitosos videos de cocina. ¿Qué te parece si me ayudas a preparar algo con la voz de Goku? Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les vamos a enseñar cómo se prepara una semilla del ermitaño. Primero necesitamos semillas del ermitaño. Y también necesitamos a una persona que esté seriamente golpeada. Aquí tenemos a un voluntario. Él quiso ser esta persona que nos va a ayudar y tuvimos que prepararlo un poco porque no se dejaba. Pero bueno, se toma una semilla del ermitaño y se abre la boca ayudándolo porque a veces no quieren cooperar. Entonces se introduce la semilla del ermitaño y se les obliga a que se la traguen a la fuerza. Eso es, debemos ser muy pacientes con él. Eso, está perfecto. Y ahora, como pueden ver, ha recuperado la conciencia. Ahí está, así se preparan semillas del ermitaño. Semillas del ermitaño, saben mejor cuando estás madreado. Pues hasta eso no ha estado tan mal. Creo que hasta nos hemos empezado a llevar bien. Todo iba bien hasta que pasó esto. Bueno, entonces creo que yo merezco el sleeping, ¿no? ¿Perdón? El sleeping, yo me quedo con el sleeping. ¿Pero por qué o cómo? Pues porque soy el invitado, o sea, yo voy a dormir aquí en el... No, a ver, yo llegué primero, yo duermo en el sleeping. El pinche departamento es demasiado amplio para que tú busques un pinche riconcito y te acomodes. Pero yo soy el invitado, yo soy el que está pagando el roomie. ¿Cuál es el roomie o el invitado? ¿El roomie? Bueno, voy a pagar. Mira, mira, te voy a enseñar el pinche de departamento por si no sé qué. Hay puros cartones. Puedes acostarte aquí en el pasillo, puedes acostarte allí junto al descusado cargado, puedes acostarte allí. Hay puros periódicos. Por eso, para que tengas un lugar calientito. No, ¿cuál lugar calientito? Yo necesito dormir bien y necesito dormir abrigado, o sea, el sleeping está ahí. Me parece que el sleeping tengo que agarrarlo yo, porque yo soy la persona que va a pagar el dinero aquí del roomie. ¿Te vas a poner mamón? ¿Qué? A ver, que usted esté ya viejito y grande y que le esté chochando, no quiero decir que no le pueda romper a su madre. ¿Viejito? Pelos de... Uy, ya valió maravillita. ¿Qué? ¿Qué? Uy, ya valió maravillita. Mario. ¿Qué? Mario. Pensé bien. Sí te voy a dejar el sleeping, amigo. Ay, escorpión. ¿Neta? Claro, gracias. Lo importante es la amistad. Claro que sí. Sí, ya vamos a dormir, nos vamos a echarnos un coyotito. Órale, pero ¿sabes qué? Primero ayúdame a matar a un mosco que anda por acá. ¿Por qué? Porque es un mosco Bruce Willis. Ay, chinga, yo sé. ¿Cómo es? Es duro de matar. ¿Qué? No te vayas. Esto va a ser todos los días. Tengo chistes para cada día. Escorpión, escorpión. 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 Y luego dice que yo soy de los chistes malos. No encuentro mi cel. ¿No has visto mi cel? No, siéntese, señora. No lo he visto. Ah, aquí está. Aquí está mi cel. Pues es que si es mi cel, ¿cómo quieren que le diga? ¿Cel? Bueno, ya me voy. No llores, escorpión. Bueno, no es duro. Ya me voy. Gracias por recibirme. Está muy chido el lugar. Pues sí, pero ¿a dónde vas? Pues lo que pasa es que mi mujer ya me llamó. Ya puedo regresar a dormir a la casa. ¿Ya te perdonó? Sí. ¿Y pues qué habías hecho? No sé, pero ya me perdonó. Así son las mujeres, ¿sí? ¿Y luego? O sea... No llores, escorpión. La amistad es la amistad. ¿Tú y yo qué somos? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Mexicanos. No, es un chiste. No, pues somos amigos. Somos amigos. Somos semi-rumies. Ex-rumies. Soy tu ex-rumies. ¿Somos ex-rumies? Somos los ex-rumies. Ya, hombre. Todo bien. Voy a extrañar tu chiste sin sentido de viejito. Ya me tengo que ir. Ya, ya. No pinches, mami. ¿Te vas a teletransportar? No, güey. Y me quiero acordar dónde dejé la tarjeta de Metrobús. No, mami. Que la traía. Se busca, Rumi. Cuarto, dos, tres, cuatro. 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 Gracias por ver el video.